Andamos en la transforme, en la otra cajera, con el motor 150 Y Angel allá en la mostra turbosa, echar la carrerita, yo se que le voy a dar en alta pero arrancando me va a apagar, veala, vamos a arrancar Ahí vamos, ahí vamos Dale 1, 2 y 3 Ahora lo cogí, ahora lo cogí, lo cogí, lo cogí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!